Amigos de Noticel, muy buenos días. Apenas comienza la mañana, se sienten ya las temperaturas calurosas y tenemos una masa de aire más seca sobre Puerto Rico. La humedad ha disminuido también la inestabilidad y esto a consecuencia de que el sistema de alta presión atmosférica se está fortaleciendo. Está generando también vientos alicios en el orden de 15 a 20 millas por hora y las ráfagas pueden ser más altas. Las olas han subido también entre 4 a 7 pies y sobre todo en las aguas profundas, en el pasaje de Vieques, tanto Atlántico como Mar Caribe y el pasaje de La Mona y pasaje de La Negada. Hay una advertencia para el uso de lanchas y botes hasta el jueves en la tarde y también tengan mucha precaución en las playas donde hay un moderado riesgo de corrientes marinas en el área norte de Puerto Rico. Las condiciones del tiempo van a estar bastante buenas en general, a pesar de que cada tarde vamos a tener aguaceros hacia sectores del interior y oeste de Puerto Rico. Esto va a ser breve porque la misma velocidad del viento se encarga de moverlos rápidamente y no hayan acumulaciones altas. Así va a continuar al menos hasta el sábado, pero el domingo entra una onda tropical que se va a combinar a su vez con un sistema frontal hacia el norte de Puerto Rico y esto va a aumentar las probabilidades de lluvia entre domingo y lunes. Por lo tanto, para iniciar la semana entrante pudiéramos tener más humedad e inestabilidad a consecuencia de la presencia de estos fenómenos atmosféricos. En el aire tenemos altos niveles de esporas de hongo, por lo tanto, si usted tiene alguna condición respiratoria, debe tener cautela. Para Noticel, esta es su meteoróloga Ada Monzón.